El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que las elecciones de este año avanzan consistentemente en el proceso de reconstrucción de confianza en el sistema electoral. En conferencia de prensa, donde dio un balance de los resultados de los comicios del pasado primero de julio, sostuvo que si hay un sistema en el mundo donde el escrutinio y la vigilancia para evitar una manipulación dolosa de los votos ocurre, es el mexicano. Hemos sostenido una y otra vez que el fraude está erradicado de nuestro sistema electoral, entendido el fraude como una manipulación masiva y una distorsión en consecuencia de la voluntad emitida por los ciudadanos en las urnas, gracias a un complejísimo sistema que hace que la autoridad electoral solamente organice las elecciones. Quienes son los garantes fundamentales del voto emitido en las urnas son las y los ciudadanos. Los datos de la alternancia son contundentes. En esta elección, la del domingo pasado, ya desde ahora a reserva de que se constaten los datos en los cómputos distritales, podemos hablar de que es la elección con mayor índice de alternancia en la historia del país. Puntualizó que la reconstrucción de la confianza no es un trabajo de un solo día, sino que debe sedimentarse y consolidarse, y reiteró que en este sentido, el INE está comprometido con esta recuperación de confianza. Finalmente señaló que la pasada elección se trató de una jornada histórica donde participaron más de 56 millones de electores que emitieron sus votos en 156.792 casillas y donde se contó con la presencia de más de 400.000 observadores electorales y 907 visitantes extranjeros acreditados.